Hola, soy Ignacio Correa y me encuentro en la ciudad de Miami. Hoy quiero que conozcan la importante labor que hace la Escuela de Autismo del Sur de la Florida. He tenido la oportunidad de hablar con dos de sus profesores que nos han contado un poco más acerca de este trastorno psicológico y del importante trabajo que hacen con los chicos del centro. La mejor manera de explicar autismo a una persona que no sabe lo que es autismo es imagínense si hay muchas personas en un cuarto hablando a la misma vez. Nosotros como somos neurotípicos podemos enfocarnos en una conversación, pero ellos como no tienen ese enfoque dado a su deshabilidad, escuchan todas las mismas personas hablándole a la misma vez. Y eso es frustrante para ellos porque ellos tienden a absorber todo lo que está en su alrededor. Muchos de nuestros estudiantes les molesta que haya muchos colores en el cuarto o que haya mucha luz o que haya poca luz, que haya mucho ruido. Muchos de nuestros estudiantes no saben los nombres de objetos. Entonces nosotros usamos visuales para enseñarlos, como por ejemplo tenemos una foto del objeto. Entonces tenemos una foto de la palabra que va al nombre del objeto. Entonces nosotros les enseñamos a poner el nombre de la palabra al objeto para que aprendan a relacionar. Cuando veo este objeto, esta es la palabra. O cuando veo esta palabra, este es el objeto. Porque muchos de nuestros estudiantes no saben los nombres de los objetos en sus alrededores de diario. Muchos de nuestros estudiantes han venido de otras partes y tienen tal vez un comportamiento que es muy difícil para otros poder ayudarle a este alumno. O tienen comportamientos muy agresivos. Nosotros observamos los comportamientos. Vemos por qué están exhibiendo estos comportamientos y cómo le podemos ayudar a nuestros alumnos a no cambiar el comportamiento, pero reemplazarlo a un comportamiento que sea más apropiado para su sitio. La forma en que nosotros trabajamos con ellos, hemos visto que no solo sus comportamientos cambian, pero también sus formas de ser son más alegres. Muchos padres nos dicen, no puedo creer que esto era posible, no puedo creer que esto esté pasando. Eso que cogemos nosotros de regreso, de lo que nos dicen los padres, es lo que necesitamos para seguir trabajando aquí. No es decir, todos los días no son fáciles, pero sí, muchas veces al final del día, cuando vemos esos cambios positivos en nuestros alumnos, nos recuerda que sí queremos seguir aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!